Iba caminando por las calles, empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Hace tanto tiempo corazón Viviendo el olor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres el sol Tú eres mi sol Tú eres mi todo Todo Tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré sano a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ve y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Brindando por su amor Aquí me tienes bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Poder Ya aquí llorándote un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no, bebé Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora en el suelo mojado No es justo no, bebé Pero este mundo ya giró Y ahora en el suelo mojado Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, bebé, bebé Bebé, te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré un mar Perdón que yo te lloré, perdón que no te vuelvo a amar Oh, no, 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 que no te vuelvo a amar Perdón que yo te lloré, perdón que no te vuelvo a amar Oh, no, 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 pierde el tiempo más La verdad es que yo te lloré La verdad es que no te vuelvo a amar Llora, llora, llora Llora, llora No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero Todo todo y nada Todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Íbamos juntando los cuerpos ¡Gracias! Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Abra el corazón Abra el corazón Hace tanto tiempo corazón Viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres el sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres Dios, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor, amor ¡Oye! ¡Oye! Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar ¡Ey! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal No Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo Pero no es justo, amor No es justo, amor Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Gracias! 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 No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no 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 No me digas que no